Los abuelos cerditos se van de vacaciones. Van a llevar a Lucas el oro a la casa de Pepe y George para que lo cuiden. ¿Qué hay en el equipaje de Lucas? Es la comida de Lucas. George, adivina qué es lo que más le gusta comer a Lucas. Pastel de chocolate. Adiós, Pepe. Adiós, George. Adiós, abuela cerdita. Adiós, abuelo cerdito. Adiós, abuela. Adiós, abuelo. ¿Quieres una taza de té? ¿Quieres una taza de té? George tiene las semillas de Lucas. ¡George! Son muchas semillas. Lucas engordará mucho y explotará como un balón. ¡Pum! ¿Qué es ese ruido? ¡Helado! 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 ¡Hurra! ¡Ay, no! ¡George olvidó cerrar la jaula! ¡Helados! ¡Helados! ¡Ah, ya te conozco! Se marchó Y a su barco le llamó Hola, mamá cerdita Hola, señora coneja Cuatro helados, por favor Gracias, señora coneja George, olvidaste cerrar la jaula Ahora Lucas se va a escapar No te preocupes, Peppa Estoy seguro que Lucas está adentro Lucas no está aquí Ah La abuela y la abuela van a estar muy tristes Tal vez esté volando por el jardín ¡Ah! ¡Es Lucas! ¡Hurra! ¡Ah! No te preocupes Lo voy a rescatar Ven aquí, Lucas ¡Ah! ¿Quieres una taza de té? ¡Ah! ¡Ay, no! Lucas vuela más alto ¡Ay, no! Ten cuidado, papi No te vayas a caer del árbol Como siempre lo haces No pasa nada, Peppa Tendré mucho cuidado Ven aquí, Lucas ¡Ah! ¡Semillas! Me pregunto a dónde va George George, tiene las semillas de Lucas ¡Lo que te coló! ¡Lo que te coló! ¡Te lo agregó! ¡Ay, no, mamá! ¡Vamos! ¡Lo que te coló! ¡Dique! A Lucas le fascina comer semillas ¡Ah! 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 ¡Joy! ¡Bajo! ¡A Lucas el árbol! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Qué es ese ruido? ¡El te... El teléfono móvil de papá está sonando! ¡Aaah! 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 ¿Hola? ¡Ah! ¡Abuela Cerdita! ¡Hola, papá Cerdito! ¿Me comunicas con Lucas? ¡Sí, por supuesto! ¡Hola, Lucas! ¿Disfrutas tus vacaciones? ¡Aaah! ¡Sí! ¡ped scor! ¡Aaah! ¡My Snap! ¡Suscríbete! ¡La bitec drowning! ¡Suscríbete! ¡Res BImax là! Gracias.